Y seguimos bailando con el estilo inigualable de la agrupación Dulce Armonía de Cajamarca en la voz de Heune Roncal Baila, baila Miguel Mendoza, tú también Víctor Manuel Y arriba Cajamarca Me dicen el mujeriego, me dicen el mujeriego Yo no lo puedo negar, yo no lo puedo negar En las calles tengo cuatro, en las calles tengo cuatro Cinco con la de mi hogar, cinco con la de mi hogar Mi mujer a mí me dice, mi mujer a mí me dice Tú lo puedes evitar, tú lo puedes evitar Teniendo tantas mujeres, teniendo tantas mujeres Tu plata vas a acabar, tu plata vas a acabar A mi mujer yo le digo, a mi mujer yo le digo No te debes preocupar, no te debes preocupar Trabajando tendré plata, trabajando tendré plata Y nada te va a faltar, y nada te va a faltar Ahora que tengo plata aún, tú no voy a comprar Por si mañana me muera, de herencia te voy a dejar Ahora que tengo plata, aún no voy a comprar Por si mañana me muera, de herencia te voy a dejar Ahora que tengo plata, aún no voy a comprar Por si mañana me muera, de herencia te voy a dejar Ahora que tengo plata, aún no voy a comprar Por si mañana me muera, de herencia te voy a dejar Música 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 Música